El secreto de los bichis magos. Josefina estaba de muy mal humor. Había tenido una mañana terrible, espantosa, tremebunda, al menos, eso pensaba ella. Es que a veces no sabía muy bien cómo decirle a los demás lo que le pasaba. Si estaba triste, tenía miedo o le parecía que no la querían o se burlaban de ella. Entonces estallaba. Aquella mañana se sentía feliz porque a la salida de la escuela iba a comprarse su helado preferido. Un cucurucho enorme de tres sabores, frotilla, pistacho y chocolate. Lo primero que ocurrió fue algo terrible. Justo en el momento en que iba a darle el primer lenguatazo al helado, se le cayó el cucurucho. Para peor, el amigo que caminaba junto a ella no pudo aguantar la risa. ¡Ay, cómo se puso Josefina! Fue como si se desatara una tormenta y cayeran rayos y centellas desde el cielo. Se enfureció y aunque él le pidió disculpas y la convidó con su helado de molas y vainilla, no hubo forma de convencerla de que lo perdonara. Y por eso se alejó por el camino sola con su rabia. Lo segundo que sucedió fue algo espantoso. No se dio cuenta de que había un charco, resbaló en el barro y se cayó sentada. ¡Ay, cómo se puso Josefina! Fue como si un terremoto hiciera temblar la tierra. Le dio flor de berrinche. Y por eso, en cuanto se levantó, toda embarrada y dolorida empezó a patear las piedras del camino. Pero todavía le aguardaba una sorpresa tremebunda. Al pasar debajo de un árbol enorme, un pájaro salió volando desde una rama y entonces le cayó caca en el pelo largo y enrulado. ¡Ay, cómo se puso Josefina! Parecía un globo a punto de explotar. Después de semejantes desastres, continuó rumbo a casa, muy contrariada. Cuando de pronto oyó algo raro, parecía una risa. No, eran dos risas. O eran tres. En verdad eran muchas risas, demasiadas para contar la hita y venían desde un pozo. Josefina estaba de muy mal humor, pero también era muy curiosa. Por eso, donzó que cuidaba hasta el borde del oscuro agujero y se inclinó para bichar. Subitamente, como si fuera una piñata que se rompe y huelan miles de papelitos de colores, salieron desde lo profundo seis seres muy extraños riéndose a carcajadas. Josefina nunca había visto algo así. Se parecían bastante a las medias. A las medias de colores, pero con ojos y boca. Y se reían y se reían sin parar. Y por un momento, ella se olvidó de su malestar y preguntó, ¿Quiénes son ustedes? ¿Nosotros? Ja, ja, ja. ¿Nosotros? Nosotros somos los bichimagos, exclamaron a Coro. Josefina quiso saber más acerca de los bichimagos, porque después de todo, ella hasta ahora no había visto ninguno. Si son bichimagos, quiere decir que hacen magia. ¿Pueden hacer desaparecer cosas? Sí, claro, cosas. ¿Qué quiere decir cosas? Preguntaron las seis cabezas de los bichimagos. Cosas como, por ejemplo, un piano. ¿Y qué es un piano? Quiso saber uno. Un piano, explicó Josefina, un tanto molesto. Es un instrumento musical. Ah, claro, se reían los bichamigos. ¿Y qué es un instrumento musical? Algo que nos da música, gritó Josefina, perdiendo la paciencia. ¿Y por qué queríamos desaparecer algo que nos da música? Quisieron saber los bichimagos. Está bien, lo cortó Josefina y preguntó esa gente. ¿Pueden hacer desaparecer un león? Los bichimagos, con sus seis cabezas, se miraron inquietos. ¿Dijo un león? Preguntó uno. No, dijo un calzón, se rió otro. Basta, estalló Josefina. Ustedes no son ninguna clase de magos ni de nada. Así que cállense la boca, bichos peludos. ¿Por qué si no? Si no, ¿qué nos vas a hacer? Se preocupó una cabeza. ¿Nos vas a pegar? Quisieron saber otra. Sí, les voy a tirar una piedra. Y se agachó enojada a buscar una y la apretó con su mano. Así nos le va a quedar ganas de burlarse ni de reírse. Bicharracos. A Josefina casi le salía humo por las orejas. Los bichimagos se miraron con sus seis cabezas, y después se contemplaron muy serios. ¿Y qué les pasa? ¿Por qué no se ríen ahora, eh? Porque verte con esa piedra no más mucha tristeza, contestó un bichimagos. Josefina los observó. Los ojitos de los bichimagos estaban húmedos y de pronto se sintió ridícula. Con aquella piedra en el puño, abrió lentamente la mano y la dejó caer. Yo creo que no son magos ni nada, insistió más calmada. Pero sí podemos hacer desaparecer muchas cosas y aparecer otras, afirmó tímidamente uno de ellos. Josefina bajó la vista como si no les prestara atención. A lo mejor a aquellos bichimagos le estaban haciendo burla. Tenemos un secreto que hace muy poderoso a quien lo sepa, susurró contento uno de ellos. Y podemos contagiar a alguno que es mucho más mágico que todas las palabras mágicas, aseguró otro bichimagos entusiasmado. Josefina estaba llena de curiosidad y muy impresionada, por eso les advirtió. No me da curiosidad ni me impresionan. A ver, díganme, ¿qué pueden hacer desaparecer? El enojo, por ejemplo, contestaron los seis y se rieron de nuevo. ¿Y cuál es el secreto que hace a alguien poderoso? ¿Que cuál es? Ja, ja, este. Reírse, reírse mucho. Eso puede disolver el enojo y la rabia. Ella recordó el día que había tenido y replicó. No creo que alguien se pueda usar. No creo que siempre se pueda usar. Hoy, por ejemplo, me pasó algo muy feo. Se me cayó el helado de cucurucho. Una vez me pasó lo mismo y no pude parar de reír, me confesó uno. Es que fue muy gracioso, recordó otro. Josefina no supo cómo. Sin embargo, se encontró diciendo. Bueno, las cosas que me ocurrieron fueron bastante cómicas. Hoy se me cayó el helado de cucurucho. Resbalé en el barrio y me caí sentada y después un pajarito me hizo caca en el pelo. Y sin darse cuenta, a medida que lo decía, empezó a reírse. Por supuesto que los michimagos no tardaron en contagiarse. Al principio ella se reía temidamente, pero después terminó panza arriba, pidiendo carcajadas. Se la había disuelto, casi tuvo el enojo. Josefina comprendió que los michimagos habían compartido ese secreto, que hace muy poderosa quien lo sepa y que es más mágico que las palabras mágicas. ¿Saben una cosa? Creo que ya me siento mejor, exclamó Josefina. Claro que los michimagos no llegaron a oírla, porque así como habían llegado, desaparecieron riéndolo en el pozo, envueltos en un humo de colores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!